Carnaval 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 Perdero Carnaval Mi chiquilla Acá nos queda Venga Premi Héctor Cariño Héctor Te lo veo Qué guapo Mirar ¿Quién está con el gorro? ¿Qué le va a costar? La mousse ¡Vamos! 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 Vea ¡A ver! Ahí atrás ¡ quello de la maraca! Ángel ¡Angel! ¡Angel! ¡Si no se conoce ni siquiera Ángel, te amo Te amo Te amo No te conocía, ¿eh? Mateo, no te conocía. ¿Dónde está el Mateo, que no lo conozco yo? ¿Dónde está el Mateo, que no lo conozco yo? ¿Dónde está el Mateo? ¡Pero qué guapos estáis, ¿no? ¿No? ¿Qué guapo? ¿Sí? Ángel, ángel. ¡Ángel, ángel, ángel, ángel! Ángel. ¡Lángel! ¡Gracias! 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 ¡Mateo! ¡Mateo! ¡A ver que la sabe la canción que la cante! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Conoci! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo va están las salas redes? ¡Dalala de atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡itiוב� al miembro! Gracias. ¡Venga, amigos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven, te ven, te ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Vosotros tocáis todos los puertos... ...con separado. ¡Venga! ¡Paraos! ¡Un, dos, tres, sí! 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 Un, dos, tres, sí! ¡Un, 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 dos, tres, sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, espera! ¡Qué gris! ¡Pues espera! ¡Para! ¡Pues que ya estáis! ¡No, pero eso quiero cuidar! 1.000 monazones y 8.000 monazones. 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 1.000 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 monazones.